Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo. Chalo Berobat, conmigo. Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo. Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo. Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo, ¿verdad? Chalo Berobat, conmigo. Chalo Berobat. Chalo Berobat, ¿verdad? Chalo Berobat, ¿verdad? Chalo Berobat, ¿verdad? Benita, ¿verdad? Tete, marco, ¿verdad? Baina premiso eigada dala siadanaquate example. La palabra es el ordenador. La palabra es el ordenador. La palabra es el panelista. Se acercar el cuadro de la escala. ¡Bat! ¡Zortzi! ¡Saspi bat! ¡Aber! ¡Baila! 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 La cartería... ¡Baila! 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 ¡Ciru, Zero, Seuy Bederatzi! ¡Ciru, Zero, Seuy Bederatzi! Izan goda, negaren premisuan boleto al aukena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!